¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en el Senado de la República en la Ciudad de México. Hoy es martes, hace unas horas se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados la reforma educativa, la que tiene que ver sobre todo con la ley profesional docente, que tiene que ver con la evaluación de los maestros y su permanencia o no en la plaza, que es precisamente lo que provocó las movilizaciones aquí en la Ciudad de México. Vamos a repetir con Emil Pérez, porque en unas horas llega aquí al Senado esta reforma ya aprobada por el Congreso y aquí van a discutir, aquí se va a dar de alguna manera el pase final a esta reforma. Emil, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Santiago. Bienvenidos todos. Un saludo para Tuxtepec. Qué gusto que estés acá. Efectivamente, creo que esta es una de las reformas que va a cambiar la historia de nuestro país. Es una reforma trascendente, una reforma que afortunadamente ha sido consensuada con todas las fuerzas políticas, con la participación ciudadana, los actores principales de la educación y siempre consultando los indicadores internacionales y nacionales que tenemos. Y los indicadores nos ponen en una posición de mucha desventaja ante el mundo y lógicamente en esa rentabilidad que hoy deberíamos de tener en este tema tan importante que es el de la educación en el país. Y en el caso de Oaxaca, bueno, es un caso especial que tú y yo sabemos. Tenemos indicadores también donde de los estados de la República, Oaxaca está en penúltimo lugar, Oaxaca tiene el más alto costo educativo y esos indicadores no podíamos dejar de verlos. Hoy, como senador, no podemos evadir esa responsabilidad de tomarla con la mayor seriedad, responsabilidad, el hecho de poder hoy impulsar. Y yo celebro que el día de ayer mis compañeros diputados, en su gran mayoría PRD, PAN, PRI, El Verde Ecologista, Nueva Alianza y todos los partidos en lo general, menos Movimiento Ciudadano, hayan en su mayoría aprobado esta reforma tan importante con las adecuaciones en estas leyes secundarias que se han propuesto y que, bueno, que tienen que ver con el servicio profesional docente, la profesionalización de quienes son los responsables de la educación, pero también la posibilidad de elevar a rango constitucional el Instituto Nacional de Evaluación, que esto permitirá, sin duda, poder tener una evaluación permanente y así también la capacitación permanente que nos haga llegar a la excelencia que queremos de la educación en México y, pues bueno, apostarle a las futuras generaciones. Es un tema mayor, Santiago, que hoy con mucha responsabilidad hemos estado atendiendo, hemos estado escuchando, pero no podemos entrarle a un reto tan grande sin construir estas reformas constitucionales que precisamente tienen que ver con lo principal de una nación tan grande como lo es hoy México. El mundo hoy ha entrado a una ruta de competitividad, a una ruta que ha traído como consecuencia esta globalización, donde, bueno, las futuras generaciones han avanzado en materia de comunicaciones a pasos agigantados. Hoy la competitividad financiera exige mayor capacitación de las futuras generaciones en todos los sentidos, en tecnología. Y, pues bueno, todo nace, nace al final de cuentas desde la educación que podamos generar en estas generaciones que van a tener la responsabilidad en muy corto plazo de poder enfrentar los grandes retos que tiene México. Y yo celebro de verdad que llegue al Senado. Estoy seguro que tendremos reforma a partir de mañana por la tarde-noche. Y, pues bueno, estamos dispuestos a entrar mañana seguramente a los cabildeos, a los debates, y a que podamos tener una reforma cada vez en esta Cámara Revisora con el menor número de defectos. Pero tenemos que tener algo bien claro, Santiago. El aprobar esta reforma no quiere decir que acabe aquí el tema de la educación. Se trata de que van a seguir llegando seguramente a adecuaciones que van a tener que ver, porque eso también es prioridad en esta reforma, los derechos de los trabajadores de la educación, las oportunidades que tengan ellos para poder entrar en una ruta de capacitación y de evaluación que les permita, vuelvo a repetir, llegar a la excelencia que se quiere. Y creo que, en ese sentido, la gran mayoría de los mexicanos tienen una gran coincidencia y la obligación de este Senado es obedecer a quienes nos han dado un voto de confianza para que podamos hacer lo propio. Yo celebro que hoy se estén dando reformas tan importantes aquí. Hoy me está tocando un momento histórico, lo cual agradezco primero que nada a mi pueblo y a Oaxaca que votó para que yo pudiera estar acá en el Senado. Y bueno, he tenido la oportunidad de participar en la de comunicaciones, que ha sido una ley verdaderamente importantísima, que busca acabar con los monopolios y que va de manera paralela también a temas como esta de la reforma educativa, reformas tan importantes que tienen que ver en materia de transparencia, de corrupción, antilavado y una serie de proyectos como la reforma laboral, que tiene que ver mucho con construir un marco jurídico como el que queremos, en este caso también, que garantice al final esta prosperidad que queremos para México. Faltan reformas todavía importantísimas, está en pie la energética, está en pie la reforma hacendaria, que seguramente tendrá como objetivo, y esa es la postura del PRI, acabar con las excepciones que hoy hay y que podamos tener la obligación de pago de todos y que podamos ir construyendo una reforma hacendaria práctica, ágil, que no castigue a la productividad de nuestro país, que son principalmente la micro y mediana empresa, y que podamos también tener de manera paralela la reforma financiera que permita abrir nuevamente el crédito al país. ¿Por qué comento esto, Santiago? Porque son reformas que de una u otra manera necesitaba el país, necesitamos incentivar la economía, queremos empleo los mexicanos, queremos un campo productivo, por eso va de la mano y por eso es que para mí esta reforma como que es la reforma madre que necesitábamos para poder verdaderamente transformar la historia de nuestro país. Este es el trampolín que le puede dar ese giro a la historia de nuestro país y de nuestras entidades, y en ese sentido yo estoy muy contento de que hoy se estén dando también de manera paralela estas reformas, unas que tienen como objetivo la transparencia y la eficiencia del gobierno, un gobierno que se debe a la sociedad y que debe de construir un marco jurídico que garantice tus derechos humanos, un congreso que tiene la obligación de acabar con los monopolios en materia de comunicación, porque tú tienes el derecho a estar bien informado. Y bueno, una serie de reformas, que vuelvo a repetirte, tienen que ver con la productividad y la eficiencia de un gobierno, por eso la reforma energética que seguramente saldrá. A ver, Evel, regresando al tema educativo, los maestros, y especialmente los de Oaxaca, los maestros de la coordinadora, pues han dicho que les perjudica, que los pone vulnerables para poder perder su empleo. Tú eres un senador por Oaxaca, ¿qué les dices a los maestros que hoy te están viendo y que puedan sentir que la reforma los pudiera perjudicar en su estabilidad laboral? Ayer a mí me dio mucho gusto ver, hoy por la mañana leyendo diarios, todavía no he tenido oportunidad de leer al final a detalle lo que se aprobó el día de ayer, hoy vamos a entrar en esa dinámica por la tarde para mañana, estar listos para la sesión, pero veo que fueron muy cuidadosos los diputados y salió en todos los medios de comunicación que esta ley blinda cualquier actitud persecutoria que pudiera tener este proyecto de reforma educativa. Se han comprometido, no solamente los diputados, sino nosotros los senadores, a vigilar sus derechos como trabajadores de la educación, pero no podemos en una, si la quisiéramos ver como una industria la de la educación, no podemos tener una industria que no esté permanentemente capacitándose ante el desarrollo del mundo, ante un desarrollo que te vuelvo a repetir, por eso te comento las de las otras reformas. Hoy, redes sociales, hace 25 años tú y yo, las computadoras eran gigantes, hoy tenemos tablas que, bueno, verdaderamente son impresionantes, la capacidad hasta de un teléfono y cómo la modernidad está caminando a pasos agigantados y así también está la educación en el mundo. Por eso tenemos que entrarle a ese reto de tener una educación de mucha calidad y pues que mañana, si nosotros no lo somos tanto, pues las futuras generaciones tengan una educación que les dé la capacidad y la competitividad que está demandando el mundo y lógicamente México y nuestro estado y nuestro municipio. Pero, nada más te quiero terminar la reflexión. En el caso de los maestros, pues hay indicadores muy claros, indicadores que no los hiciste tú ni yo, que seguramente el sistema educativo, no los maestros, el sistema educativo no tuvo en su momento la visión, la fuerza o el consenso que hoy se está teniendo para entrar a una dinámica de competitividad. Yo creo que no le deben de tener miedo a los profesores a este tema. Se están buscando garantizar primero que se respeten sus derechos, que las evaluaciones, una, dos, tres y hasta la oportunidad de tener cargos administrativos quien verdaderamente que no vea como su vocación la del ser el maestro de la escuela, pues bueno, tenga oportunidades y alternativas. Se está buscando garantizar primero que nada su trabajo, pero también se está garantizando la oportunidad de aquel que se capacite, pues tenga de manera en corto plazo también los beneficios de poderse estar capacitando y poder incrementar, no solamente en sueldos, sino en posibilidades, su participación en este nuevo método que al final busca no solamente meter a la competitividad y a la evaluación a los maestros, sino también al gobierno mismo a que le meta con todo a la infraestructura educativa que hoy también tiene un, sufre un gran rezago. Se trata de dar los instrumentos a los maestros, la capacitación para que ellos puedan tener un trabajo de excelencia. ¿Va a pasar esta reforma? ¿La ves pasando ya mañana? Sin duda, sin duda. Sin duda mañana estará esta reforma aprobada, había un gran consenso por todos los partidos. Bueno, ayer fuimos testigos de cómo las observaciones fueron superadas. En el consenso se logró hacer a que el PRD votara a favor de la reforma y yo veo también aquí a las fuerzas políticas en el Senado ya muy en la ruta de poder comprometernos todos a que esta reforma salga mañana mismo seguramente.